Vamos a conocer las informaciones de la región norte. El director general de Migración aseguró que continuarán en las calles controlando la inmigración irregular de haitianos en cumplimiento a las directrices del presidente de la República, Luisa Binader, y acopios a las reformas y a las normas y leyes internacionales. Por otra parte, preocupa la gran cantidad de casos de enfermedades mentales en el área de psiquiatría del hospital José María Cabral y Báez. Deyandira López está con nosotros para ampliarnos estas informaciones. Deyandira, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes. Así es. Tal y como has adelantado, el director general de Migración ha dado garantías de que las detenciones y repatriaciones de extranjeros haitianos hacia su país se ha estado haciendo bajo el más estricto cumplimiento de las normas y salvaguardando la dignidad humana. Así lo expresó durante un encuentro con el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos. El vicealmirante, Luis Rafael Lee Ballester, advirtió que se mantendrán firmes en las labores para tratar de controlar la migración irregular en el marco de la legalidad para dar cumplimiento a la meta de devolver a su nación unos 10.000 indocumentados por semana. Nosotros estamos garantizando que se cumpla con lo que está establecido en el marco legal en la República Dominicana, que se cumpla con el marco legal internacional los acuerdos y hemos comprobado, había una persona haitiana, la nacionalidad haitiana, que estaba dando el apoyo a sus ciudadanos, nos certificó que ciertamente había visto que se estaban cumpliendo con este tipo de protocolos y cumpliendo sobre todo lo que es el mandato y la intención de nuestro señor presidente de la Autoridad Suprema, Luis Abinader Corona, que es garantizar el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas y sobre todo esa protección de los menores. Yo quiero reconocer verdaderamente la gran impresión que me ha causado el personal de Junani, el personal de UNICEF que está gestionando el tema de esos menores que beben la que han sido interditados y bien eso me llena de orgullo porque creo que como seres humanos nosotros debemos velar y vamos a trabajar consistentemente. El presidente de la República ha estado muy interesado, él sabe la importancia que tiene de que se haga una buena coordinación de las diferentes instituciones públicas estatales, centralizadas, descentralizadas, todas, para que las cosas funcionen bien. Especialmente el buen trato a los extranjeros que si se van a deportar se hagan respondiendo a las leyes, a los procedimientos y que tengan calidad en cuanto a alimentación, transporte y seguridad. El funcionario dijo además que estarán presentando las estadísticas de la cantidad de repatriados de manera semanal o quincenal para que la población conozca de la labor que realizan al tiempo que se refirió a la posibilidad de la instalación de oficinas de la Dirección General de Migración en cada provincia. Cambiamos de información y preocupa la gran cantidad de pacientes de salud mental que acuden hasta esta unidad de psiquiatría del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, aquí en Santiago, donde se atienden mensualmente cerca de 2.000 personas y hay casos que requieren de ingreso teniendo únicamente 20 camas. Esas declaraciones fueron ofrecidas por la doctora Hilda Valdés, jefa del Departamento de Salud Mental del Hospital y presidenta regional norte de psiquiatría en el marco de la conferencia Humanización en Salud Mental organizada por el Servicio Regional de Salud North Central 2 a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. No, no damos abasto, en verdad no damos abasto. Aproximadamente estamos viendo por consulta alrededor de 1.800 consultas al mes y en internamiento, contando los pacientes como día, cama, aproximadamente 630 pacientes en internamiento, o sea, contándolo como día, cama, aproximadamente 70, 80 pacientes ingresados por mes. Con esta pandemia hemos visto un aumento significativo en lo que son las enfermedades mentales y en los usuarios del servicio, porque anteriormente habían personas con algún trastorno, alguna condición de salud mental, los cuales no estaban tan abiertos a buscar la ayuda. La salud mental es darse cuenta de que si estamos mal, necesitamos parar. Actualmente nosotros podemos declarar, según la Organización Mundial de la Salud, que uno de cada cuatro personas padece de un trastorno de salud mental. Post-COVID hemos visto la alerta que hay a nivel mundial acerca de cómo la gente sigue con depresión, ansiedad. Durante el evento se trató el tema del proyecto de creación de centros de atención a salud mental en el municipio de Jánico y también en Moca, para poder ampliar la cantidad y calidad en los servicios a los usuarios. Y para concluir, fue detenido el sexto implicado en el robo millonario a un empleado de la empresa de Agua Cascada. Esto es un hecho que ocurrió a mediados de septiembre pasado aquí en Santiago. El detenido ha sido identificado por las autoridades como Starling Alberto Rodríguez Vargas, quien permanecía prófugo desde entonces y en cuyo poder fue encontrado el monto de 275 mil pesos, alegadamente producto del robo. La audiencia de solicitud de medida de coerción en su contra fue aplazada para el próximo lunes 14 de octubre a los fines de que la defensa del mismo sea notificada y se empapen del expediente. Por el caso, hay otros cinco implicados quienes cumplen una medida de coerción de tres meses de prisión, de coerción preventiva en diferentes centros carcelarios, entre ellos el vigilante de la entidad bancaria, donde el mensajero realizaría el depósito de 2.8 millones de pesos. Y hasta aquí las informaciones. Retorno al set de noticias. Buen resto del jueves.